Hola gente y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy no tenía pensado sacar vídeo porque estoy esperando la computadora nueva para hacer unos vídeos para principiantes y quería trabajar en eso, se retrasó el envío del correo así que no pude trabajar. Pero justo ayer me surgió la necesidad de trabajar en mi API para Twitch que está en Flutter Master y también justo estaba trabajando en un proyecto de Flutter Stable y estaba tratando de cambiar entre un estado, entre una versión de Flutter y la otra todo el tiempo y la verdad se me estaba volviendo súper incómodo y cuando algo se pone incómodo es tiempo de automatizarlo así que decidí ver cómo poder hacer utilizando ZSH para cambiar fácilmente entre una versión y otra de Flutter. Básicamente cuando uno instala Flutter se baja la versión de Flutter, la pone en alguna carpeta y luego tiene que editar un archivo que está en nuestro home que puede ser el bash-rc, el bash-profile o el zsh-rc según qué versión de Shell estemos utilizando en la consola. Si estás utilizando Windows no te puedo ayudar mucho porque mi experiencia bastante limitada en setear variables de entorno en Windows pero seguramente haces lo que dice la página de Flutter. Este tutorial se va a basar en ZSH si usas bash puedes hacer algo similar tenés que buscar los equivalentes nada más pero sin duda se puede hacer lo mismo. Entonces cuando nos bajamos Flutter vamos a tener que modificar nuestro pad y en general lo que hacemos es agarramos al pad que teníamos le agregamos la carpeta bin que nos viene de Flutter y con eso lo que permite es que yo tenga los comandos de Flutter en la consola y puede hacer un Flutter y echan el update y todo ese tipo de cosas. En este caso estoy con la versión estable y lo que yo quiero hacer es principalmente tener tres versiones en paralelo en mi máquina que funcionen. Entonces yo quiero tener la estable, la beta y la master. ¿Por qué? Porque master la uso para las aplicaciones de texto porque ahí está todo el desarrollo nuevo, beta lo uso cuando quiero probar cosas de Flutter web y estable lo uso en general para hacer las aplicaciones y los vídeos del canal. Entonces empecé a investigar un poco a ver qué podía hacer que no y lo primero que se me ocurrió es decir bueno si Flutter está todo contenido dentro de un directorio y yo con apuntar el pad a esa carpeta bin, Flutter sabe dónde están las cosas dentro de esa carpeta, lo que hice fue decir bueno vamos a tener tres carpetas entonces, vamos a copiar esta carpeta de Flutter, cp-a, el "-a", es para que copie recursivo y mantenga todos los atributos, vamos a crear una carpeta que se llame FlutterBeta y vamos a hacer un segundo copy para tener una versión master de Flutter también. Perfecto, eso ya nos deja en una buena posición para decir bueno si yo quiero usar por ejemplo otra versión de Flutter, supongamos quiero usar la de FlutterBeta, yo puedo abrir mi ZSHRC, vamos a acomodar las ventanas un poquito y decirle que el pad de Flutter está en la carpeta guion master, lo salvo, la ventana del shell que tengo abierta no se va a ver modificada pero si yo abro una nueva ventana y hago un eco del pad vean que acá me dice Flutter master, eso significa que ahora si yo hago un FlutterChannelMaster puedo cambiar la versión de Flutter que está en la carpeta Flutter-master, la puedo cambiar al channel master sin ningún problema y la versión de que estaba en la carpeta Flutter normal me va a quedar en estable, a esto le voy a hacer un upgrade para que se vaya actualizando y lo vamos a dejar acá mientras trabaja, para que vean acá cambie a master pero si yo vengo a la consola que ya tenía abierta y le pregunto al Bash que se fije que donde está el comando Flutter me va a decir que está en la carpeta FlutterBean, si lo pregunto acá después me va a decir que está en la FlutterMasterBean, cada uno ejecuta su versión y de hecho yo acá puedo hacer un FlutterChannel y me debería decir que estoy en el channel estable, así que tenemos perfectamente separadas nuestras dos versiones, con eso entonces lo que puedo hacer es venir acá voy a pegarlo para ser más rápido, generar tres variables de entorno, una se llame FlutterStablePad, una FlutterBetaPad y una FlutterMasterPad, cada una apuntando a su carpeta correspondiente, de esa manera si yo quiero usar Android estable directamente en vez de poner acá el valor puedo directamente poner cuál es el pad que yo quiero utilizar cuando abra un nuevo Shell, vamos a ver acá está terminando, ahora hasta ahí todo muy lindo, ya puedo cambiar entre versiones de Flutter de manera fácil pero tener que abrir este archivo, cambiar el pad y abrir una nueva terminal es medio molesto porque la terminal que estoy usando deja de servirme y tengo que abrir otra terminal, entonces lo que dije bueno vamos a crear una forma fácil de cambiar entre versiones de Flutter, lo primero que se me ocurrió es definir una variable que se llame BasePath que sea igual al pad, es súper importante que esta variable la declaremos al final de todo luego de la última vez que exportamos algún pad y si queremos agregar algo más al pad no sé porque instalamos un framework nuevo o algo de Node o lo que sea agregarlo antes de esta variable BasePath porque si no vamos a perder algunos pad en el camino y luego de esto se me ocurrió crear unas funciones que se llamen useFlutterStable, estas funciones son funciones de ZSH, las de Bash se definen muy parecidas y solamente tienen que buscar la documentación y buscar el equivalente pero debería salir muy fácil y vamos a decir que nuestro pad es esto que teníamos antes acá arriba, entonces se llama la función useFlutterStable useFlutterStable voy a guardar voy a crear el pad nuevo diciendo que es ahora no es el pad normal es el BasePath y uso el BasePath porque el BasePath no tiene ya una versión de Flutter sino tendría que ver de remover la versión vieja y agregar la versión nueva que lo traté de hacer y no me salió me resultó más fácil hacer esto de BasePath si alguien sabe un poco más de ZSH o armar funciones puede dejar tips en los comentarios vamos a agarrar otro que se llame Beta y que con esto incluya la versión Beta en el pad y vamos a hacer una última función que se llame useFlutterMaster y lo que haga es usar el pad de Master con esto tengo tres simples funciones, si yo la quiero usar acá en este shell que ya tengo abierta vean que ni siquiera me la autocompleta va a fallar porque no existe pero esto está trabajando todavía, vamos a abrir un tercer shell sí y yo puedo hacer un eco del pesos pad y vemos que no tenemos Flutter de hecho si yo quiero ejecutar Flutter me tira que no existe pero ahora si hago use vean que me aparece useBeta, useStable, useMaster entonces yo puedo usar useFlutterStable hago un eco pesos pad y vean que acá tengo la carpeta de FlutterStable si hago useFlutterBeta vean que acá me aparece el FlutterBetaBin por lo tanto acá ahora sí tengo el comando Flutter que se está ejecutando dentro de la carpeta FlutterBeta y este le puedo decir que quiero cambiar al Channel Beta acá en este lo estoy cambiando al Master lo dejo en Background porque tarda un ratito en bajar todo así que ya lo voy dejando vamos a dejar este upgradeando en FlutterBeta así que ya tengo una forma simple de cambiar entre versiones de Flutter sin ningún problema obviamente acá me gustaría decir que voy a empezar en FlutterStable siempre, entonces ejecuto esa función así cuando abro un nuevo Shell abrimos un cuarto Shell y nos fijamos dónde está el comando Flutter, está en la carpeta Stable si utilizáramos más seguido el FlutterBeta podemos directamente poner que empezar con el Beta siempre y tenerlo siempre cargado eso depende ya de lo que quieran hacer ustedes hasta ahí está buenísimo el problema es que si yo por ejemplo hago useFlutterMaster me voy a trabajar, corro un montón de comandos vengo al otro día el Shell queda abierto y digo ¿en qué versión estoy de Flutter? no sé, tendrían que empezar a hacer un Wich acordarme o cerrar el terminal abrir uno nuevo y hacer el use que yo estoy queriendo entonces lo segundo que me dije bueno, quiero un indicador visual que me diga en qué versión de Flutter estoy lo primero que traté en ZSH es agregar a esto que se llama prompt es una variable de entorno que si le hacen un eco la pueden ver esto me lo maneja el team es más, esta variable ZSH team que tengo configurada es la que me setea todo este chorizo de prompt que hace cosas bonitas como ponerme la flechita esto en cyan me agrega esto, me lo agrega creo que el plugin de git o me lo agrega el team, no estoy seguro ahí no pude terminar de descular cómo modificar esto cuando uso teams para que me agregue cosas al prompt pero después pensé que si voy a mostrar en qué rama del git estoy y se me agrega un montón de información esto puede ser muy largo y buscando la documentación encontré que existen dos prompt tenemos un prompt que es el común y después tenemos un prompt a la derecha entonces dije bueno voy a usar el prompt de la derecha para poder decir en qué versión de flutter estoy entonces lo siguiente que hice fue decir que tengo una variable r prompt que cuando estoy en estable la deja bocilla es decir si estoy en flutter común no me interesa saberlo yo asumo que el común es el default pero ahora quiero si estoy en beta que me diga que estoy en flutter beta y si estoy en master quiero que me diga que estoy en flutter master lo que nos genera eso de divertido es que si yo abro otro shield de nuevo ahora estoy en flutter estable porque es en la que empezamos no tengo nada a la derecha pero si ahora llamo al use flutter beta vean que ahora me aparece acá a mi derecha la leyenda flutter beta yo puedo ejecutar comandos y siempre a mi derecha en el prompt me va a aparecer el flutter beta es decir que tengo bien visualizado en qué versión de flutter estoy en todo momento entonces cuando yo he ejecutado un comando con solo mirar un poquito para la derecha me doy cuenta que este comando flutter se va a ejecutar en el channel beta y esto es súper útil porque me permite a mí saber si estoy trabajando en la versión correcta de flutter cuando estoy parado en el proyecto que estoy trabajando en este momento después fui un poquito más allá que nuevamente acá lo voy a pegar porque es una sintaxis un poco más complicada y no es tan importante entenderla y a esto le puse un poquito de colores lo que hice fue decir bueno si estoy en beta estoy en una versión no era estable pero no es tan crítica entonces le puse un color amarillo pero si estoy en flutter master y me preocupo más sé que ahí se rompen más cosas más seguidas entonces le puse un color rojito y en bold entonces lo que eso logra es que ahora cuando cambio a flutter beta lo veo en color amarillo que resalta un poquito más y es más fácil darse cuenta que tengo algo a la derecha el ojo se distrae y tiende a leer y si voy a flutter master lo tengo en un rojo más furioso y en negrita si me vuelvo a flutter stable se borra y ya no lo veo más con eso ya solucioné poder cambiar muy fácilmente la versión de flutter que tengo que estoy utilizando actualmente y que quiero utilizar en cada proyecto vamos a hacer un flutter doctor ya lo hizo pero como ven acá estoy en la versión master este gel ya lo voy a cerrar el de flutter beta sigue actualizando y como decía ya tengo esto para cambiar fácilmente de versión pero después recordé de mis días de ruby y a veces de python que por ejemplo en ruby hay una librería que se llama rvm que nos permite cambiar de entornos virtuales de ruby para cambiar la versión y en python existe pyem o virtualems tiene varias opciones que son librerías o que nos que son programitas que nos permiten decirle a un directorio cuál es la versión de python o de ruby que ese proyecto usa entonces cuando entramos a ese directorio el shell lo detecta y automáticamente nos cambia la versión de python o de ruby apuntada a un entorno virtual contenido con la versión específica que necesita esa aplicación eso es súper útil porque no hay que andar acordándose de decir use Flutter Beta use Flutter Master use Flutter Stable entonces quise emular ese comportamiento y empecé a buscar qué opciones tenía básicamente lo que yo quería hacer es evitar si yo me voy a mi disco donde tengo por ejemplo el chat en vivo que está hecho con Flutter Master yo acá antes de empezar a trabajar debería hacer un use Flutter Master para no olvidarme de que esto necesita Flutter for Desktop pero yo no quiero tener que acordarme esas cosas porque acordarse sino que lo quiero automatizar entonces básicamente lo que yo quiero hacer es poder hacer acá un eco que diga Master y guardarlo en un archivo que se llame Flutter Version lo que yo quiero hacer entonces es que si yo estoy parado en esta carpeta donde estoy con Flutter Stable y entro a este directorio donde tengo que tener Flutter Master automáticamente se me cambia la versión de Flutter utilizando algunas de las funciones que ya genere afortunadamente encontré cómo hacerlo lo encontré para ZSH no lo encontré para Bash así que si alguien sabe cómo hacer algo parecido en Bash por favor les pido déjenlo en los comentarios todos estos cambios que yo agrego a mi ZSHRC los voy a poner en un hist que van a estar en los comentarios y quien les dice algún día tendré ganas o alguien tomará esto y hará algún plugin para el Bash o para ZSH que haga todo esto automáticamente y sea mucho más cómodo de instalar bien entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer una función que se llame Check Needed Flutter Version acá la podría pegar porque ya la tengo hecha pero quiero mostrarles un poco el razonamiento entonces lo primero que hice con esta función es ver cuál es la versión que está requiriendo la aplicación entonces para eso lo que hice fue generar una variable a esta variable la voy a inicializar con la ejecución de un comando y ese comando lo que va a hacer es hacer un cat el cat lo que hace es muestra en pantalla el archivo es decir que es lo que hice acá me baja el contenido y al estar ejecutando esto entre las comillas invertidas en bash y en 7sh el contenido lo que el output de este comando se va a guardar en la variable version entonces voy a agarrar el directorio actual que está en la variable entorno pwd y voy a tratar de hacer un cat de este archivo que se llama Flutter Version como este archivo puede no existir lo que voy a hacer es si esto da error lo voy a mandar a barra dev barra null barra dev barra null en el sistema unix es una tacho basura donde las cosas desaparecen básicamente y si por algún motivo esto sigue fallando o tira algún error voy a hacer un eco de la palabra stable para que sea un fallback de que me devuelva la palabra stable si yo ejecuto esto por ejemplo en mi directorio de libchat app esto me devuelve master y si lo ejecuto en otra carpeta me devuelve stable así que estamos cubiertos en ambos casos lo siguiente que tendría que hacer es empezar a preguntar este string version a ver qué valor tiene entonces yo voy a preguntar que si master es igual al valor de pesos version entonces voy a llamar a la función use flutter master fin de leaf esto lo voy a repetir tres veces para stable y para beta el orden acá no importa en qué lo pongo porque se va a ejecutar solo uno de los tres y con eso tengo mi versión mi función no sé si la puedo ejecutar desde acá creo que no la puedo ejecutar porque es privada le puse o porque no está definida no ahí la puedo ejecutar vean que no hizo nada si yo pregunto dónde está flutter me muestra que está en flutter bin porque es stable es el default y si me voy a la aplicación de chat y ejecuto esta función vean que acá me dice flutter master porque detectó el archivo flutter version y llamó a esta función de use flutter master si yo me voy de este directorio y vuelvo a ejecutar esta función me desaparece en flutter master porque detectó que no había nada me dio que este string es stable y termino ejecutando esta función lo único que nos falta para poder completar esto es decirle a zsh que ejecute esto antes de cambiar de directorio y para eso zsh tiene una especie de array no sé qué estructura será que se llama pre command functions al cual yo le puedo agregar un ítem todo esto lo encontré googleando mucho stack overflow mucha prueba y error mucha documentación y le puedo agregar una función lo que va a hacer es antes de ejecutar el comando que en realidad no estoy seguro si es antes de ejecutar el comando porque el path ya es el path nuevo hay cosas que no termino entender pero con esta función me funcionó va a llamar esta función automáticamente entonces con eso lo que yo logro es ahora si yo me voy al directorio del lib chat app vean que automáticamente me apareció el flutter master si yo me voy a otro directorio automáticamente me desaparece ese flutter master si yo voy a una que necesite flutter por web por ejemplo el juego este del ahorcado que hice para web yo puedo hacer un beta y ponerlo en el flutter version y vean que ni bien terminé de ejecutar ese comando ahora acá me dice que estoy en flutter beta y yo lo puedo validar esto haciendo un flutter doctor a ver si había terminado así hago un flutter doctor y estoy en el channel beta y si me voy de vuelta al lib chat app ahora estoy en el flutter master y si me voy a la de cliente de twitch estoy en repositorio git y estoy en flutter estable como pueden ver ya logramos nuestro objetivo de poder cambiar la versión de flutter automáticamente cuando cambiamos una carpeta cosas a tener en cuenta es qué versión estaría usando android studio o qué versión estaría utilizando el visual studio code eso lo que tenemos que hacer en android studio tenemos un settings donde tenemos que setear el pad y por ahora no encontré otra opción de que si quiero hacerlos ejecutar desde el id android studio ir y cambiar ese pad y después reiniciar el android studio en visual studio code lo mismo pero en mi caso yo cuando estoy en flatform web o en beta o en master no utilizo las herramientas de ejecutar de los id y en general ejecuto todo directamente desde la consola entonces para mí no es un problema seguramente se puede hacer algún plugin que detecta por ejemplo para el estudio code que busque este archivo y trate de setear un entorno automáticamente en otro pad habría que estudiarlo si alguien hizo plugins de visual studio code o de android studio los desafío a que hagan algo que pueda detectar que uno le pueda configurar las palabritas master stable y beta y los tres pad y que cuando detecte que la carpeta root del proyecto tiene en el archivo flutter version nos cambie la versión del sdk en el id estaría buenísimo que alguien se anime a hacerlo así que nada eso un pequeño tip para mejorar un poco la productividad y evitar errores a la hora de estar trabajando que me pasa mucho estar haciendo un video para el canal y después darme cuenta que estoy haciendo cosas en master y explicando widgets que todavía no existen en stable y que la mayoría de la gente no los va a poder usar así que nada espero que les haya gustado este video medio improvisado y que lo disfruten nos vemos la semana que viene